¡Suscríbete! Sean bienvenidos a este viernes 19 de noviembre de 2021. 21 800 Noticias Contigo, soy Reina Hernández. Comenzamos con nuestro recorrido informativo. Internacionales, por primera vez Estados Unidos estuvo en manos de una mujer. Sucesos arrojan cuerpo de taxista desaparecido al guaire. Economía, licencia de los casinos cuestan un dineral. Y nacionales revelaron el contenido de las cartas para la vicepresidenta y otros simpatizantes del chavismo. La Policía Judicial ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional la correspondencia del que fuera embajador de Zapatero en Venezuela entre 2004 y 2007 Raúl Morodo, con grandes líderes de la administración de Nicolás Maduro. En las misivas, Morodo pide que atiendan a su hijo a través del que facturó cantidades millonarias de la petrolera estatal PDVSA o que permitieran grandes operaciones en Venezuela a multinacionales españolas. Por las primeras operaciones que anticorrupción cuantifica en unos 30 millones de euros, la Audiencia Nacional mantiene como investigados al embajador, a su mujer y a su hijo, a los que atribuyen delitos de corrupción internacional y contra la hacienda pública. En la comunicación intervenida a Morodo hay cartas al expresidente Hugo Chávez, al que elogiaba su oportuna, inteligente y exitosa manera de reconducir el viejo tema colombiano y al que le pide así una cita, si tus ocupaciones te lo permiten me agradaría darte un abrazo. El exministro de Energía Rafael Ramírez, al que agradece muy de veras el apoyo a mi hijo Alejo y a Diosdado Cabello, al que contaba que su hijo estará unos días en Caracas y dejará una carta en la Secretaría de la Asamblea Nacional en referencia a otra intermediación para sus negocios. Entre las felicitaciones navideñas, destaca en una en las que, como ya se ha dicho, llama a Adelcy Rodríguez, querida Gacela. Las autoridades venezolanas son constantemente criticadas por confundir el uso de los medios de comunicación y entes estatales con canales de difusión de propaganda del partido gubernamental. Por ello, en momentos electorales, crecen las denuncias de parcialidad y desequilibrio. Actualmente, BTV y Globovisión fueron advertidos. Otro acontecimiento fue el enfrentamiento entre simpatizantes del oficialismo y la unidad, obligó el cierre momentáneo del centro Narciso Gonel. Otro enfrentamiento protagonista fue el gran golpe que recibió el candidato de la gobernación de Bolívar, Américo de Gracia. Por otra parte, el Partido Comunista de Venezuela denunció a través de una nota de prensa que el 17 de noviembre, a cuatro días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral inhabilitó a seis de sus candidatos y de la Alternativa Popular Revolucionaria a las elecciones. Entre lo más reciente, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Santos, se reunió este jueves 18 de noviembre con el líder de la oposición, Juan Guaidó, para discutir la situación política del país. Y en los cierres de campaña, al parecer, Jorge Rodríguez se adelanta a los resultados. La elección ese, anoten por allí, es imposible que nos arrebaten la derrota. El actual alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, genera rechazo en redes sociales luego que se divulgara un video a través de la plataforma TikTok y en la red social Twitter. El candidato chavista a la gobernación del estado Anzuategui, Luis José Marcano, publicó un polémico video en el que se baña semidesnudo en un baño de una habitante de Barrio Nueva República, en El Tigre, esto como parte de su cierre de campaña. Para finalizar, es la primera vez que el mandatario chavista es amonestado por violar los reglamentos electorales. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, lo habría denunciado por acompañar a la candidata a la alcaldía de Caracas, Carmen Meléndez, en un acto político. Economía Hace exactamente una década, Hugo Chávez ordenó el cierre de todos los casinos y bingos en Venezuela. Eso se concretó el año siguiente, cuando el Sindicato de Trabajadores de Bingos y Casinos de Venezuela informó que tras el cierre del último establecimiento de juegos de azar, más de 100.000 personas perdieron sus empleos. Pero tras una debacle económica de gran envergadura, su sucesor, Nicolás Maduro, celebra la vuelta de los casinos a Venezuela. Los operadores de los casinos debieron pagar 350.000 dólares por cada establecimiento para obtener la licencia. El cadáver de un hombre rescatado del río Guaire el lunes 15 de noviembre era de un taxista identificado como Juan Carlos Martínez La Rosa, quien fue visto por última vez por sus familiares la noche del sábado 13 cuando salió de su casa a hacer una carrera. El CICPC maneja dos versiones, la primera refiere que minutos antes de caer al río estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Bellomonte y en su intento de huir se precipitó. También se investiga si fue arrojado por las otras personas que resultaron afectadas en el choque. La otra versión involucra a los dos hombres que iban con él, de quienes no se conoce su paradero ni identidad. Estados Unidos nunca había tenido una presidenta, pero este viernes tuvo durante poco más de una hora su primera presidenta interina. Kamala Harris ejerció esa responsabilidad debido a un breve tratamiento médico que recibió el presidente del país Joe Biden y que por el que debía recibir anestesia. Se trataba de una colonoscopia rutinaria, según informó la Casa Blanca, a la que se sometió Biden que este sábado cumple 79 años. La deforestación en la Amazonía brasileña ha aumentado casi un 22% con un área más de 13.000 kilómetros cuadrados, arrasada en un lapso de un año, lo que supone la cifra máxima registrada en los últimos 15 años. Estos números siguen siendo un desafío para nosotros y tendremos que ser más contundentes con relación a estos crímenes y seguro que ampliaremos nuestras acciones. El papel de Brasil en la mitigación del cambio climático se considera clave, mientras gran parte del país ha sufrido escasez de agua y sequía en los últimos meses. Bien amigos, y en materia de entretenimiento, las condiciones de Alex Tienda para volver a Venezuela, deportes, presentaron a la delegación juvenil que va a Cali 2021, religión. El Papa condenó la explotación infantil. Y en curiosidades, todo sobre el eclipse lunar más largo en siglos. Esto y mucho más con nuestra periodista Caterin García. Hoy el mundo fue espectador de un fenómeno natural llamado la luna de sangre. Hasta el momento, el eclipse lunar más largo en seis siglos y solo ocurre cuando la luna, el sol y la tierra están perfectamente alineados. Este duró más de tres horas y tuvo el 99.1% del disco de la luna dentro del umbral de la tierra. En Venezuela se pudo ver de entre las 2 y las 6.51 de la mañana con el punto máximo a las 5 y 2 de la madrugada. La astrología dice que esta luna con eclipse parcial inició un movimiento de energías para mantener objetivos en la mira y acercarnos a la mejor versión de cada uno de nosotros. Entretenimiento El mexicano Alex Tienda anunció que volverá a Venezuela para realizar un segundo documental, pero con una condición, y es que llevará a cabo el proyecto si gana el premio a Mejor Influencer del Año en los premios People's Choice Awards 2021. Tienda además agradeció el apoyo de los venezolanos en sus aventuras y pidió que siguieran votando por él. El Grammy Latino se llevó a cabo la noche del 19 de noviembre y Venezuela quedó por todo lo alto en la premiación. Ricardo Montaner recibió su primer gramófono bajo la categoría Mejor Canción Tropical, Por Dios, Así lo Quiso, una colaboración junto con Juan Luis Guerra. Toda mi vida soñé hacer un disco cristiano. Cada vez que yo decía voy a hacer un disco cristiano, todo el mundo me miraba raro. Aun cuando Fe, que es mi álbum, no fue considerado para el galardón como álbum cristiano, pues la gran alegría que comparto con estos muchachos que están aquí, que Dios Así lo Quiso haya sido nominada en la categoría general, en la categoría de Tropical. Estoy nervioso. Por otro lado, el pianista venezolano Cristian Benítez ganó por Mejor Álbum de Música Clásica. Dios mío, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Gracias, gracias a Dios, gracias a mi familia que está en Venezuela, gracias a mi esposo Juan que está aquí acompañándome, a mis amigos, a mis compañeros, gracias a Stanway, a John Feiner por creer en la música latinoamericana. Mientras la venezolana Ana González se llevó el premio con el diseño de empaque por el trabajo realizado en Colegas, el disco de Gilberto Santa Rosa. ¡Ay, estoy feliz! Quiero agradecer a Gilberto Santa Rosa por la oportunidad, a Joel, a Edo y que viva Venezuela. Y así la vigésima segunda entrega de los premios Grammys se convirtió en el primer mega evento con una alfombra roja pospandemia. Deportes Este 19 de noviembre en el Comité Olímpico Venezolano se conoció quiénes serán los delegados que representarán al país en los Juegos Juveniles de Cali 2021. Sabemos que tenemos talento de sobra, sabemos que sea cual sea el resultado que nuestros muchachos vayan a obtener, va a ser de orgullo nacional saber que 30 millones de venezolanos y venezolanas vamos a estar representados en ustedes y que con mucho orgullo los vamos a ver brillar en esta edición. Venezuela cuenta con una representación de 309 personas, entre técnicos, árbitros, médicos y en total 196 atletas, de los cuales 90 son mujeres y 106 hombres en 29 deportes. Katherine Echandía y la selección de Béisbol Sub-23 son los seleccionados tras votación para ser los abanderados en Colombia. Bueno, estamos súper orgullosos de representar a nuestra Venezuela, de hacerla brillar en su juego, de dar lo mejor de cada uno de nosotros, de poder demostrar que estamos hechos de talento, que siempre podemos luchar con nuestros sueños, que vamos a cumplir un nuevo objetivo y bueno, que vamos a hacer brillar al país. La competición que se llevará a cabo desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre en Colombia es la puerta hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Panamericanos de Chile 2023 y además son los primeros juveniles de estas etapas deportivas. Max Verstappen logró marcar el mejor tiempo en el primer entrenamiento para la final del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Los Ailes en Catar, una pista con 5.380 metros, 16 curvas y una larga recta de más de un kilómetro, la cual el neerlandés cubrió en 1 minuto 23 segundos y 723 milésimas. El Papa Francisco habló sobre la explotación infantil, lo que considera como una violación a la dignidad humana y un problema de civilización. La manifestación del Santo Padre fue al recibir a los participantes de la Conferencia Internacional Erradicar el Trabajo Infantil, Construir un Futuro Mejor, que se celebra actualmente en el Vaticano. Gracias por habernos acompañado hasta el final de nuestro noticiero. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que ahora tenemos nueva cuenta de Twitter, Este fin de semana dejaremos contenido muy importante para todos ustedes. Este noticiero regresa el próximo lunes. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.